...en Colombia, ¿escuchan dónde? ¡Oiga, hombre! ¡Llegó la chica del pedo marrón! ¡Vámonos! ¡El pedo marrón! ¡Que me tiene abandonado! ¡Llegó que no bailaba! ¡Llegó a mi papá de canillas! ¡Llegó a mi papá de canillas! ¡Viva yo montado en el autobús! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ha reducido el misilio! ¡Llegó a mi papá de canillas! ¡La banda de la cruz acaba de llegar! ¡Viva a mi papá de canillas! ¡Viva el pensador ávito saliendo a reportar! ¡Por la ventanilla! ¡Una gota en el cristal! ¡Acá para la cruz y el divís! ¡Oh, mamá! ¡Acá para la rilla! ¡Colviando la lluvia! ¡Para Don Cato y el carlos! ¡Colviando la rosa infernal! ¡Para Benito de la cruz y el tapalazo! ¡Oh, mamá! ¡En la ciudad con su bulla! ¡Ata para la rilla! ¡Colviando la lluvia! 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 Y con ustedes, el chico del pelo duro, el nene, vaya nene Ella me ha chizado, ella me embrujó Con esa forma de mirar De ese parpadeo beijar Que me hace suspirar Ahora voy a tragar Quiero que el reloj se pueda La jornada laboral Para salir en su busca Póntalo en el bus hoy Verás del corazón Siento el aroma sensual De aquella fina noción Que estoy aguantando de nuevo en control ¿Qué pasa? De pelo marrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Primera Vegas Allá para el D接 31 de de la Zaragoza Oscar T geo Tego 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 Williams Colonia La Brega siempre es adrático de corazón Salve para Quilombo, el cielo de Santorita la Bella La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Sonorani, el sonido que impone el ritmo en México La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma Donde quiera que te esconda yo te buscaré Si, yo te buscaré Donde si te vas pa' Rusia te seguiré Aunque me salgan pantalones y te acrucen Donde quiera que tú vayas yo te seguiré Si, yo te seguiré Donde quieras que te esconda yo te buscaré Si, yo te buscaré Que si te vas pa' China